Música They see Take a picture This can be a picture Here is the camera You're also the camera Sorry Yes And anuska Yes No, no te estoy enfocando. No, no sé qué te pedí. Te digo, ¿qué te pediste? No, yo lo voy a decir. Yo pedí. Con arroz blanco y chueve. Y carne de frío. Y frito maduro. ¿Tú no comas eso? Señores, de re-criscaje. Ella dijo de yuca con carne de frío. El bollo. Entonces yo pedí un jugo de tamarindo porque no había de chinola. No había de chinola. Yo le pedí de tamarindo y yo pedí arroz blanco. Arroz blanco. Con abichuelas. Con abichuelas y carne guisada. ¿Y qué más? Y pollo guisado. Pollo guisado. Hay que ser específico. Tú dices carne. Es verdad. Señores, llegó el bollo. Te voy a la vaso. 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 Muchachos, es una camada de la vaso. Qué problema. Qué problema. Qué problema. Te voy a la vaso. Te voy a la vaso. Ella va a probar el bollo ahora. Claro. Porque si eres dominicano, debes ganar loco. Yo soy dominicana. No hay una salsita. No hay una salsita. No hay una salsita. Seguirá una mesa para ver cómo es. Seguirá una mesa para ver cómo es. Señores, lo prometido es deuda. Y llegó la comida. El caldero con su tapita. Ahí va. La varón. Me tapa el caldero que se te va a comer más rojo A comer 346 minutos más tarde Yo me llene Yo me lo voy a llevar para mi casa Tomamelo allá Me lo comí mucho la verdad Tú sabes que tenemos una responsabilidad Entonces Me bebí el huevo, el bollo Y no comí mucho Para la caminata señores Para bajar la panza Sí, ya estamos como a ventana Para nuestra Nuestra labor Después de la comida La cárcel Por ahora Vamos pronto, seremos libres Aquí llevamos lo que no nos comimos Me está botando Yo sabía Ya está botando Esto era una reguerosa Es que se dobló y a mí me olvidó Y esto tiene mucha gracia Señores, aquí es el video de hoy Nos vemos en un próximo video En la otra semana Bye 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 Gracias por ver el video.